¿Cómo están amigos? Mi nombre es César Cortés y estoy aquí para invitarte a que seas parte de esta aventura online, el concurso Baila en Casa. Baila en Casa es un concurso sin fines de lucro, el cual se lanzó semanas atrás y queremos agradecer a las más de 100 personas que mandaron sus videos. Asimismo, queremos agradecer a todas las empresas que han confiado en este mini proyecto. Entre más de 100 personas que mandaron sus videos, los seleccionados fueron 18 y acá te los voy a presentar. Te presento a Christian Cuellar, tiene 20 años y es de la Ciudad de La Paz. Carla Calvetti, a ella le encanta bailar la música urbana. También está Brandon Márquez, tiene 14 años y también es de la Ciudad de La Paz. Abril Fernández, tiene 14 años y es de la Ciudad de La Paz. Le encanta bailar folclórico y música clásica. También tenemos a Carol Alfaro, le encantaría ser parte de nuestra academia. También se las presento a Emily Calle, tiene 19 años y es de la Ciudad de La Paz. También se los presento a Wilson Ticona, tiene 24 años y ha estado en grupos de cumbia. También tenemos a Iván Vargas, es de la Ciudad de La Paz y ha participado en varias academias. También te presento a Jersiña de Jarano, le encantaría ser parte de nuestra academia y vivir muchas experiencias. Y de la Iasta Cochabamba tenemos a Nelly Alba, tiene 23 años. También te presento a Simón González, él es de la Ciudad de Santa Cruz. Ha participado en muchísimos eventos de baile. También te presento a Brenda, tiene 17 años y es de Cochabamba. Y tan solo con 16 años te presento a Jessica Velázquez. También tenemos a Jazmín Rivero, tiene 18 años y ella baila, canta y actúa desde sus 11 años. Y desde Oruro tenemos a Meriámbar Ledo. También te presento a María del Carmen, tiene 24 años y es de la Ciudad de La Paz. Y ha participado en muchísimas academias. Ella tiene 21 años y se llama Diana Calla. También te presento a Jim Flores, es de la Ciudad de La Paz. Aquí te presenté a todos los que van a ser parte de este gran concurso online. Como ya sabes, tu voto aquí cuenta, dándole like a cada video de cada concursante que a ti te guste. Para que tu voto cuente, tienes que entrar a la página y buscas todos los detalles. Recuerda, no te olvides de votar por tu candidato favorito. Nos vemos la próxima. ¡Chau!